Si has hecho una dieta para perder grasa sin resultado, te has estancado o lograste tu objetivo y luego engordaste nuevamente, es porque no incluiste estos nutrientes en tu dieta. El 100% de las veces que las personas hacemos una dieta para perder grasa, nuestro metabolismo se vuelve un poco más lento. En este estudio realizado en enero del 2014, se comprobó que con una pérdida de peso moderada, la hormona tiroidea T3, que influye directamente en tu ritmo metabólico basal, disminuyó significativamente, con una reducción de tan solo el 5% del peso corporal. Eso quiere decir que si una persona que pesa 200 libras, reduce 10 libras, su metabolismo se hará más lento. Lo que hará que pasado a este punto, la pérdida de grasa sea más lenta y que recupere el peso perdido con mayor facilidad. Y esto se debe a que su cuerpo ahora requiere de menos calorías, de menos energía para funcionar. En este otro estudio realizado el 31 de enero del 2017, colocaron a 569 individuos con obesidad y sobrepeso en una dieta para perder peso durante 6 meses. En este estudio se analizaron nuevamente los niveles de las hormonas tiroides de los participantes y se determinó que las personas que comenzaron con niveles más altos de T3 y T4 libre lograron perder más peso. Y esto no es todo porque además se observaron asociaciones positivas en glucosa, presión arterial, insulina, triglicéridos y leptina. Estos resultados van de acuerdo con lo que he podido observar en mis años de experiencia, tanto con mis clientes como en mí mismo. Y al entender lo importante que es la tiroides en el proceso de pérdida de grasa, salud y bienestar general, desarrollé diferentes estrategias nutricionales y suplementos que incluyo en mis programas descargables en adrenyepes.com y que los utilizo también en las personas que están en planes personalizados conmigo. El lanzamiento de 3x2 en Tyrod Support ha sido un éxito, y la respuesta de los fanáticos del fitness ha sido tan positiva que se agotó el stock. Por eso, si no alcanzaste a conseguir el tuyo, no queremos que te quedes fuera. Solo por hoy, 18 de agosto, 3x2 en vitamina D booster. Este suplemento te ayudará a fortalecer tu sistema inmunológico, mejorar la condición de tus huesos y músculos, mejorar tu memoria y mantener tu piel joven. Disfruta de esta increíble oportunidad. Comienza el cambio hoy. Te dejo el link en la descripción. Algunas de estas estrategias que te ayudan a mantener buenos niveles de esta hormona en una dieta para perder grasa son cargas controladas de carbohidratos, elevación de calorías en ciertos días, ayuno intermitente y prolongado en algunos casos, entre varios otros. Si te gustaría que hable más sobre ellos, déjame un like en este video. Por supuesto que parte importantísima de mantener a tu tiroides sana y activa es darle los nutrientes que necesita para que pueda producir la hormona T4 y otros adicionales para que tu cuerpo pueda convertirla a T3, que es la forma activa. Estos nutrientes son vitamina B12, yodo, zinc, selenio, magnesio, cobre, manganeso, molildeno, L-tirosina, shisandra, kelp, raíz de ashawanda, bladder rock y pimienta cayena. Yo sé que son varios nutrientes, pero lo bueno es que todos estos nutrientes los puedes encontrar en Metabolism Booster, que es un suplemento elaborado y envasado en los Estados Unidos. Lo puedes encontrar en adrianyepes.com, te dejo el link en la descripción. Si tomas levotiroxina, que se conoce como utirox, esta es la versión sintética de la T4, este suplemento va a ayudar a la conversión de levotiroxina a T3. Pero si estás tomando T3 pura, no debes tomar este suplemento, ya que podría resultar en un nivel excesivo de esta hormona. En segundo lugar, vas a tomar omega 3, pero de alta calidad. Al menos que comas pescado todos los días o grandes cantidades de chía, lo más probable es que el omega 6 predomine en tu dieta. Omega 6 es un ácido graso proinflamatorio, por lo que debes suplementarte con omega 3, que es un aminoácido antiinflamatorio, para lograr un balance ideal. Un cuerpo con bajos niveles de inflamación no solo será más sano, sino que movilizará grasa con mayor facilidad para ser utilizada como energía. Adicionalmente, se ha comprobado que la suplementación correcta con omega 3 mejora la sensibilidad de los receptores de la hormona tiroides. La dosis mínima promedio funcional es de 3 gramos al día. Además de un metabolismo rápido, una buena sensibilidad a la insulina es primordial para que tu plan de reducción de grasa funcione. Si tu cuerpo tiene altos niveles de insulina circulando, no podrás usar tu grasa como energía. Personas con resistencia a la insulina, ovarios poliquísticos o hipoteroidismo suelen tener este problema. Para corregir este problema, la dieta correcta es esencial. El ayuno intermitente y mi dieta keto modificada suelen corregir este problema, y por ello he basado en los programas Hard Weight Loss y Extreme Fat Loss en estos principios. Un suplemento muy eficaz que sugieren estos programas es el picolinato de cromo, ya que ayuda a mejorar la sensibilidad de la insulina y a mejorar tu control de glucosa naturalmente. Si estás tomando metformina o usas insulina, es muy probable que debas disminuir la dosis o incluso eliminarla, ya que podrías bajar mucho tu nivel de glucosa en sangre y tener algún episodio de hipoglucemia. Estos cambios en la dosis no lo debes hacer solo, hazlo siempre en conjunto con tu médico. Si tienes alguna condición médica, siempre es recomendable que notificas a tu médico antes de comenzar algún suplemento. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. No olvides de suscribirte al canal, activa notificaciones y déjanos un like si es que esta información te ha resultado de ayuda. Nos vemos en un próximo video.